Oigan aquí nos va, ya quito el motor de este carro y nos va a enseñar que es cuando se refiere a el motor tiene juego axial, a ver apa díganos, miren acércate, aquí estoy en el volante, esta es la prensa y adentro va el disco, cuando le digo que el juego axial quiere decir que este no se debe mover, miren este volante, así para atrás ni para adelante, si, ustedes como no lo pueden quitar lo que van a hacer es lo siguiente, fíjense bien, ahí les voy a avisar, acércate a este lado, este miedo, miren, el motor está instalado en el carro, este no sabe mover, miren si se fijan, es leve lo que se mueve, porque este es un motor que está bien, no tiene juego axial, este si le recomiendo que lo compre, porque cuando ya se escucha muy feo, ni se metan porque lo tienen que reparar y sale costosa la reparación, para que se pongan listos, gracias, adiós